Bueno, sigamos con esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es bueno, no, 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 no. Podemos llamarlo como un gato normal, pero Sal está chido, está bien. Más creo que es un gato de entero solo. Así que pues queda bien. Sí. No sé hablar con todos, así que mejor no hablo con nadie. Deberíamos, así que pues no pasa nada. Creo que no me hagan nada más, lo le ponen todas las zonas. Ya no tenemos un gato. No hay nada mejor. Eso fue un ganar ganar de putación y ahora tenemos un gato. Y además le hicimos a unos fantasmas descansar en paz. O sea, creo que no la bañamos. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vamos. Todos son muy felices. O sea, todo lo es mío. O sea, no tenemos aquí una tata. Uy, a mí me está dando catado. No hay nada más. No. No. No, pero para que alguien que por ahí me lo preguntas. Te odios. Ya creo que se habló con todos Ah, se habló con todos No sé, no importa No se le golpean gatos Su opinión no cuenta Adiós Y aquí nos separamos de Bianca Una bolita de C12 Ah, el lazo Como que ya Sí, yo también lo creo Desde la vista Yo volveré Con armas Eso es definitivo ¿Qué pasa? Y ahí no te entesionas tanto Le peleamos por todas noches Soy honesto Ser honesto Si tengo que durar la vida Voy a regresarlo Llámalo diotez Llámalo de mentira Pero lo voy a volver a hacer Ah, me gusta hacer la tercera Cuando el Tadius anda Cuando el Tadius anda Cuando el Tadius anda Están meando automáticamente Llevándome de la mani No es cierto, sale Se me había olvidado que te existías Salty de nivel O sea, es oficialmente un miembro del grupo Ya es un miembro Te digo, sin serio Yo tengo todo Creo que no me hicieron daño Bueno, como me han notado Tengo Me fallo mucho, no es malo Es que no me acuerdo Leotelius Hola Sancho, ¿cómo estás? Me han ligado a dormir? No quiero dormir Quiero saber el chisme A donde envían a mi padre ¿Cuál es la misión? No, que nadie comenta Que tengo un momento Voy a hablar con el gato Hablen gato Me está sentando que diga Como me dices No salgo de la ciudad Lo peor que voy a hacer Es salir de la ciudad No salgo de la ciudad de repente hablas como mexicano y de repente hablas como mafufo sus mafufadas no sé, contaminación supongo algún arma nueva un momento hay un gato ahí y es un gato genérico pasa algo si ve a mi gato diente de suerte ah, deberían haber hablado o algo no sé pasa, soy un gato, deberían haber hablado bueno, no sé bueno, hay un extraño vaya lindo bando vaya lindo bando efectivamente yo no hago mafufadas como esa así que hay un ladrón en la villa creo que había alguien igualito a mi en la pantalla de arriba ¿por qué había un fantasma? jajaja son las cuevas, eh si, ya lo vi en la pantalla de arriba se me hace que es la única que está haciendo que no puedo ver a ver a ver ya no a ver ya es una cerveza yo solo le pedí una cerveza yo solo le pedí una cerveza dime una carta blanca y voy a decir ese hechizo todas las veces que voy a un bar no, no quiero mi padre no puede ser político él no puede ser un gay creo que es donde encuentranme política mira que sirve hola jajaja Bueno viejo pellejo porque te hagas tanto ay viejo pellejo No, 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 no. No tengo muchos objetos, de verdad, pero tengo la magia, sin objetos, pues curación, telehuida, teleregreso, antitoxines, cosas así en la magia. ¿Por qué te dices como yo? ¿Si? ¿No? A ver, te dices igual que yo, ¿Por qué te dices como yo? ¿Por qué no te dices como yo? ¿Por qué no te dices como yo? ¿Por qué no te dices como yo? ¿Eres un ladrón? No, tienes cara de malo. ¿Por qué no te dices como yo? ¿Por qué no te dices como yo? ¿Por qué te dices como yo? ¿Por qué no te dices como yo? ¿Por qué no te dices lo que quieres? ¿Por qué no te dices como yo? Conozco Conozco a ancianos Que tienen nivel 10 Y bueno La cuestión es ¿Dónde está Sancho Panza? ¿Qué es lo que me va a decir Sancho? Mira, Uncle Sancho Me encontré con un ladrón que se parece a mí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya voy a comer, John Ejo pellejo No creo señorita, no creo Sabiste Bueno tipo atractivo que se viste como yo Si, si, si Si, lo prometo por el poder de la amistad Ahora creo que me faltas tú Y el enganjero Si Granjero Granjero de lechugas Aguas marinas No se podía ir a la cueva Ya vete Ya ha venido Bueno me despido Adiós